Ya, ya, es casero, man Desde Paris Han sido tantas las veces Que han querido verme caer Pero yo no me detengo En Cristo encuentro el poder Yo soy un guerrero Y de nada más pienso esconder Yo soy un guerrero Y en esta pista la dejo caer Yo soy un guerrero Que no se intimida de ningún gigante Yo soy un guerrero Que no se intimida Oye, man Préstame atención Vamos a 120 millas poniendo la presión Se paraliza la sesión En el procurso un par de barras Acompañadas de actitud como nieve Cuando formo una avalancha Ni pancha plancha con esta plancha Nos metemos a tu cancha Y no hay revancha Cross over y la jumpa Y el oponente se escracha ¿Y quién le hace frente a un guerrero? ¿Quién está dispuesto A mojarse en este aguacero? La artillería espiritual y peligrosa El cartucho tiene espinas Pero huele a rosa Pero huele a rosa Grito en mi esquina Yo no me quito por na' De los cobardes no se escribe na' Vamos pa' encima Yo soy un guerrero Y de nada más pienso esconder Yo soy un guerrero Y en esta pista la dejo caer Yo soy un guerrero Que no se intimida de ningún gigante Yo soy un guerrero Que no se intimida En la mía me paro Estamos claros Sería un descaro volarle en el viento contrario Mi felicidad a muchos les causa efecto secundario Y eso que yo no hago público mi calendario Pa' qué Pa' qué, pa' qué roncar si de ninguna manera A mí me pueden tocar Llevo el ministerio Como percusionista Todo un misionero Con piquetes de artista Temporadas largas Rompiendo todos villos en mi esquina Solo porque yo no creo en core Y yo Ustedes son el producto Y yo el ejecutivo Le puse el logo a mi barra Y la firma en cursivo Guerreando como Vladimir Albaté Yo no soy homo Pero soy el cuarto bate Un guerrero nunca queda en pate Dios los bendiga Y hasta aquí mi parte Yo soy un guerrero Y de nada más pienso esconder Yo soy un guerrero Y en esta pista la dejo caer Yo soy un guerrero Que no se intimida de ningún gigante Yo soy un guerrero Que no se intimida Siempre dando liga ¿Quién más? Desde cero, man Y Nacho Peace Desde París Yo soy un guerrero que no se quita Así que evita Y esto es Power Rock Ya tú lo sabes, man Ya, 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 ya Que cero, man Oye, son dos décadas Son dos décadas Son dos décadas Son dos décadas Son dos década No uno stend& Gracias.